bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo aplicar el efecto shake en tus vídeos con catcut tutorial antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo entre las mejores herramientas para edición de vídeos que puedes encontrar en los dispositivos móviles catcut es una de las mejores y está disponible en la play store ésta te ofrece una gran variedad de herramientas y funciones para crear los mejores vídeos entre esta variedad se encuentra una gran cantidad de efectos los cuales puedes aplicar en tus vídeos uno de estos es el efecto shake o movimiento otras de las características que posee la aplicación catcut son las transiciones y animaciones estas son otras funciones bastante útiles para crear vídeos y contenido para aplicaciones como instagram o tick tock adicionalmente puedes encontrar stickers filtros y puedes realizar cortes divisiones entre otros en tus vídeos si quieres aplicar el efecto shake en tu vídeo por medio de catcut debes primero tener la aplicación descargada en tu dispositivo esta la puedes conseguir por medio de la google play store una vez la tengas accede a ella y presiona la opción de nuevo proyecto ahora es momento de que elijas el vídeo al cual quieres aplicarle el efecto una vez lo escojas desde la galería presiona agregar ahora es momento de ubicar entre las funciones de la parte inferior la alternativa efectos luego de esto tendrás dos opciones más escoge efectos de vídeo aquí te vas a dirigir a la opción de básico puedes bajar hasta que consigas la alternativa movimiento al presionarlo tienes dos opciones puedes cambiar la velocidad del movimiento y la intensidad del mismo una vez realices estos ajustes presiona el check y ya estará instalado el efecto este puedes moverlo por el vídeo y colocarlo en el lugar donde quieres que se aplique tal efecto así como este hay muchos otros efectos que puedes aplicarle a tu vídeo pero recuerda no recargarlo para que el vídeo salga genial una vez hayas realizado tu vídeo debes presionar en la opción de resolución que se encuentra en la parte superior derecha aquí puedes colocar 480 720 o 1080 así como también puedes cambiar los fps de tu vídeo una vez realizada esta configuración presiona la flecha de la parte superior derecha y de esta forma se exporta el vídeo en tu proceso puede tardar unos segundos esto varía dependiendo del peso de tu vídeo hecho esto ya estará listo en tu galería para utilizarlo en cualquier red social aquí también tendrás la opción de compartirlo directamente desde whatsapp facebook instagram o presiona el botón de compartir en tiktok y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego